En entrevista al delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, Jorge Toledo Luis, indicó que como parte del recurso federal se ha invertido 41 millones de pesos para el fomento de la actividad turística en las comunidades, lo que se ve reflejado en la calidad de los servicios que el ecoturismo ofrece. Este año la inversión fue de 41 millones de pesos, el tema empezó hace varios años, en el 2006, la inversión que ha sido de ese momento ahorita ha sido más de 200 millones de pesos en el tema de ecoturismo. Además manifestó que para la CDI los pueblos mancomunados son de gran importancia, por lo que visitó la comunidad de Benito Juárez en la Sierra Norte, donde acompañado por autoridades estatales y locales, develó la placa conmemorativa al vigésimo aniversario de iniciar y administrar de forma directa por los habitantes la actividad ecoturística. Y bueno, de 20 años para acá, la verdad es que han sido un ejemplo y muchas comunidades han seguido este proyecto. Solo este año nosotros en la CDI, que es donde tenemos un programa de turismo alternativo, recibimos 139 proyectos, que es una cantidad muy importante. Se validaron 105 proyectos que tenemos aquí en esta zona. Con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán. El Granada y Valencia de Televisión Gracias.